Muy buenas a todos, bueno, tal y como estáis viendo, estamos en el setup especial 4 años Así que bueno, no hay mucho que empezar, así que seguramente se ha dado un vídeo bastante cortito ¿Vale? Así que bueno, ya estoy viendo aquí un primer plano de meditación, súper, súper, súper pequeña ¿Vale? Para todos aquellos que no lo sepáis, pues hace cosa de... Ha sido dos años que hice un setup, ¿vale? Y bueno, tampoco es que esté muy, muy, muy cambiado, ¿vale? Bueno, aquí estáis viendo la tele del ordenador, bueno, la consola PlayStation aquí, el ordenador aquí detrás, ¿vale? Un poquito todo, la centralita de los cascos, la capturadora, el router, la otra tele de la consola, ¿vale? Tampoco, ya te digo, bastante, bastante pequeño todo Tengo muy poquita cosa que enseñaros, la verdad Muchísimo trasto, sobre todo por aquí arriba, ¿vale? Por ejemplo, mi otra Play 3, ¿vale? Un montón de mierda, cables y mierda Bueno, cosas cuando iba con la bici, cuando iba a correr... Poco más, ¿vale? Tampoco, ya os digo, no tengo gran, gran cosa, ¿vale? Aquí, como os decía, la tele de la consola, la tele del ordenador Este es un aparato de corriente para la pierna, ¿vale? ¿Qué más enseñaros? Aquí, ya os digo, no tengo gran cosa La libreta de los apuntes Bueno, aquí los cascos Recomendación Cascos Triton, ¿vale? Nunca compréis estos cascos Triton Sí, son muy guapos, todo lo que tú quieras, pero son una auténtica mierda ¿Vale? Mirad cómo los tengo por aquí Petados Petados por aquí Esto es una mierda Les he tenido que poner el soporte este aquí encima Porque si no... Una auténtica basura, la verdad Para lo que valen Sí, se escuchan muy bien todo lo que tú quieras Pero son una auténtica mierda Un poco más Ya estáis viendo que... No tengo nada más que enseñaros Simplemente, bueno, los 3-4 postes normalitos Poco más Poco más No sabría que más... Muchísima mierda por aquí abajo, la verdad Poco más Yo creo que... Bueno, de juegos, pues ya estoy viendo Tampoco es que tenga aquí una barbaridad ¿Vale? Formula 1 Call of Duty Casi todos Call of Duty Play 3 Counter Strike Super, super, pero super antiguo Que jugaba en PC Algunas tarjetitas de PipBoss Live Cuando la tenía de PipBoss Y poco a poco más ¿Vale? Yo creo que... Que hasta aquí el setup ¿Vale? No tengo tampoco Gran, gran cosa que enseñaros Más o menos Más o menos como lo tengo Recepturado todo Así que... Tienes que perdonar Que por ejemplo aquí detrás Pues bueno Esto es un poquito Lo de siempre, ¿no? No sé si se verá bien o no Pero está Completamente lleno de cables Por todos lados Por eso lo tengo puesto así De esta manera Todo detrás de la tele Para que se intenten Ver los menos cables posibles Estos que me son imposibles Esconderlos por ningún lado Porque si los paso por detrás No me llega el rute ¿Vale? Y... Un poco más así Un escritorio bastante chulo Pero... Bastante, bastante vacío Está todo, todo comprimido Que llorar Así que, bueno Poco más que deciros Simplemente... Espero que os haya gustado Tanto el setup este Como el vídeo que hice De preguntas y respuestas En directo Y poquito más tengo que deciros, ¿no? Simplemente daros las gracias a todos Por estar hasta aquí Y... Un abrazo Chao Muy buenas a todos Bueno, tal y como estáis viendo Y habéis leído en el título ¿Vale? Seguramente este vídeo Lo estaré juntando con El setup ¿Vale? Que acabo de hacer hace Cinco minutos Bueno, me acaba de llegar Un paquetito ¿Vale? Yo pensaba que me iba a tardar algo más ¿Vale? Me imagino que todo el mundo Ya sabrá Qué es lo que es ¿Vale? Ya le he hecho aquí Una de esto Para poder sacarlo A ver Vamos a dejar Es que aquí así Nada, aquí no te se me verá ¿Vale? Se me va a gastar un poquito Simplemente para sacar esto Y bueno Estoy viendo los pies ¿Vale? Esto lo dejo por ahí tirado Bueno Nada del otro mundo ¿Vale? Un normalito Un mando normalito Que me he pillado ¿Vale? Estos son Estas quejitas De competitive controller ¿Vale? Algo muy sencillo Muy básico ¿Vale? Porque Tampoco me apetecía Nada de Pintarlo Ni nada Digo Va Tampoco es una cosa Que Repercuta mucho ¿Vale? El hecho de pintarlo Cosas así Así que Simplemente Un mando normal Y corriente ¿Vale? Con sus palanquitas Detrás Y sus topes ¿Vale? Nada Muy básico Ya te digo No quería hacerle Prácticamente nada Solamente Las palancas de atrás Y los topes Para disparar ¿Vale? Un poquito Cosa más ¿Vale? A ver Voy a quitar esto de aquí Que no moleste Nada El básico Ya sabéis Mando básico Normal y corriente Sus palanquitas ¿Vale? Y Y poco más ¿Vale? Bastante bien Llamaré una partidita Con él jugando Para que A ver A ver como funciona Y todo el rollo Y nada Pues Lo que os he dicho Lo juntaré con el vídeo Del setup ¿Vale? Porque ya te digo Los he grabado hace Prácticamente Media horita Pensaba que me iba a llegar Más tarde Digo Mañana O pues así Y nada Como digo siempre Espero que os haya gustado Que lo votéis Que lo comentéis Un saludo Chao